Vamos a ver a quien le dice amor ¿Quién es Fiorella? No solamente te dice amor a ti, ¿ah? A la flaca de tu pata le hablas así Y también hay una Verónica Pero dice, amor, me duele el día, iré al dentista ¿Tu papá no te dijo algo por llegar tan noche? ¿Por qué te dijo que te vienes a tu placa? Hoy quiero verte con ese vestido para alzar la falda y... En todos los... Hola chicos, ¿cómo están? ¿Por qué se han querido ir, ah? Se han querido regresar, ¿no? Se ha querido ir mi causa, ¿no? Obviamente, Pinky Show en este momento Sí, por supuesto, claro que sí, mi amor, encantado Podríamos decir que es un formato Todo el mundo Dale, dale, que termine, que termine la fotita, préstame Sí, claro, por supuesto Préstame, préstame, mi amor Dale, corazón Oye, muchas gracias Ah, que agres... Con mi causa, ¿ah? Todo bien, pero, o sea, ya te puedo llegar a donde tú quieras, pero... Ya que salga ella, tú no Sí, también me caes mal No, 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 sí, listo, ahí Vamos, ahí está, listo Eso Ahora sí Gracias No, me cae mal O sea, ¿qué tal esa firma? No, 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 no se vayan ¿Qué tal si jugamos? Ah, sí, normal ¿Qué tal si jugamos, hermano? No, no, no ¿No quieres jugar un ratito con la copia? No, ¿por qué no quiero jugar? Claro, ¿por qué? Yo no lo voy a revisar, yo no tengo nada Su programa, es una puta de eso ¿Por qué? No digas eso Es una puta No, 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 tranquilo, estamos acá Respetamos cualquier tipo de opinión que tenga la gente En este caso, obviamente, tú ¿Por qué es una... Porque es una copia barata, pues, ni siquiera es original Una copia barata No, normal, no hay ningún problema, hermano No hay ningún problema, hermano Los formatos en el mundo se han hecho para hacerse No tenemos nada que ocultar, así que por mi normal Ah, ya, listo, entonces juguemos, ¿no? ¿No te va a dar miedo jugar con la copia, o sí? ¿Cómo no quiero jugar? ¿O tienes...? ¿Qué está consultando a alguien? ¿Qué está consultando a alguien? ¿Te llega al programa? Ah, no sé ¿Te puedes salvar? No sé No sé Yo creo Yo creo que tienes algo, ah Mira, yo tengo el celular de ella El que no la debe El que no la debe El que no la debe ¡Oh! ¿Te llega al programa, amor? El que no la debe El que no la debe No la teme, ¿no? Mira ¡Oh! 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 Mi amor, no estoy consultando a alguien ¡Oh! 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 Muy bien, vamos a ver ¡Ay, qué chévere! No tiene patrón ¡Qué bonito! Si no tiene patrón Bro, bro, tranqui... Podemos tranquilizar Ya es tarde Y ya es tarde ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Sabes? Ya no vamos a comparar Porque la 5 minutos Además No estoy ocultando a alguien No estoy ocultando algo No estoy ocultando nada No estoy ocultando nada No estoy ocultando nada Pero la copia barata No, sí, pero ya lo he borrado Ya lo he borrado vivo estamos en la gente cuánto tiempo tienes con él llevamos un año y un mes un año y un mes de alguna 17 de mayo de este mes de nuestro aniversario y siempre se porta así la verdad no sé qué le pasa está ocultando sea por eso es que yo quiero que revisen los teléfonos o sea por mí no es normal es un año así que yo sinceramente confiaba en él pero ahora me da mucho que pensar ok yo puedo pensar que lo que dice es una excusa para no revisarle qué manera qué manera qué manera tan fea de ponerte totalmente prepotente totalmente desubicado bro pero porque te pero porque te palteas porque te palteas porque te palteas escúchame brother escúchame brother yo quiero show y tú me lo estás dando gracias me estás dando el show me estás dando el show mira a ver tú me estás dando eso qué chévere qué chévere vamos a revisar el celular vamos a qué pasó a verdad dinero mira ni siquiera me han pedido pero les vamos a pagar a a ver mira toma ahí está obvio es en serio que pensaba toma por favor ahí 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 no se opone ahí no se opone para el dinero no dijo es copia muy bien a ver vamos a ver si son totalmente si son si son totalmente fieles los dos les voy a regalar esta billetera de nuestro principal patrocinador y auspiciador john ponce es una billetera 100% cuero original para varón que en esta ocasión si son fieles te la regalo a ti tú ya ves y se lo regalas a él si es que se lo merece o se lo regalas a tu papá o alguien más pero si es que son fieles los dos este es para los fieles así que gracias john ponce lo pueden encontrar en www.johnponce.com.p o en facebook como john ponce ya saben chicos vamos a revisar qué es lo que tiene acá mi brother mira tiene tiene free fire tiene messenger facebook tiene instagram tiene whatsapp que dice que quieres que este sí hasta con la gente se raya gracias hermano gracias quería show y me estás dando el show gracias brother am que quieres que le revise primero yo creo que whatsapp es donde hay todo vamos a revisar el whatsapp muy bien vamos a ver el whatsapp ya a ver qué es lo que tiene mi amigo en whatsapp o qué chévere quién es poti atores poti y así me dice de cariño poti ok está bien está bien está bien está bien ok esto va a ser sencillo y va a ser fácil ya esto va a ser sencillo y va a ser fácil así que vamos a ver vamos a ver vamos a ver a quien le dice amor vamos a ver pero vamos a ver mi amor mire este sencillo por qué no quiere que te revisen el celular porque algo tiene vamos a ver mira no solamente te dice amor a tía te dice amor a ti y también hay una verónica verónica jajaja y tranquilo a ver qué es cálmense cálmalos a ver ahí hermano si dices que no tienes absolutamente nada que ocultar porque te molesta y explícanos quién es verónica farmacia es una amiga es una amiga no te molestará que me de la conversación porque tú le dices ya amor no tú sí pero a tu amiga le dices y mira acá hay un mensaje mira 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 sabes quién es verónica es bueno la conozco porque me invito a su cumpleaños y la había llevado ahí aunque eso nada es una amiga que dice farmacia o sea trabaja en una farmacia o algo por el estilo porque las puestas farmacia y es su compañera de trabajo en él trabaja en una fase aunque y él mira mira cuando pones amor acá sale a todas las personas que le dice amor él en un texto le dice a ella va amor tu papá no te dijo algo por llegar tan noche de que se tratará de lo que están hablando de que será déjame ver vamos a ver la conversación fue de ayer esto fue de ayer esto fue de ayer efectivamente esto es en la tarde y han conversado en la noche y mira mira lo que le dice bien claro acá ayer le dice mira y justo mira bueno si ayer te metí una excusa de que estaba haciendo algo créeme que ayer 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 bueno si fue si fue el cine efectivamente pero acá dice bien mira lo que dice acá mira ok Ok, mirá No te voy a dar nada No me vas a dar nada, quiero tu billetera Quiero ver el voucher Ok No te voy a pagar Oh, una consulta ¿Se meten con el cine? Voy a callarte No, no me voy a callar, es lo que dice acá Tú dices que es un show, ¿no? Tú dices que esto no es de verdad, que esto es un show ¿Lo que hay acá es un show? Escúchame, escúchame Justo gente como tú me gusta revisarles el celular Para ver qué es lo que tiene ¿Cómo? Tú dices que es un show Tú dices que es un show Ok, mira Ahí, mira, mira, mira esa foto ¿Puedo acogar tu celular? Mira esa foto Mira esa foto Mira esa foto Oh, wow, wow, mira Hoy quiero verte con ese vestido Para alzar la falda Y darte en todo En todos los multiversos Ok 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 No, ok ¿Y qué has hecho con él en el cine? No sabía que al cine No sabía que te vas a ir al cine Ok Ok Y yo que voy a ir a la cama Ok, espérate, espérate ¿Qué te pasa? Dale ¿Qué te he hecho? Dale ¿Qué te he hecho? Se lo mereces, pues Se lo mereces Se lo mereces, ¿ok? Y no me... ¡Joder a mí! Si quieres, lárgate Llévate tu canchita Y lárgate Y no me vengas ¡No me vengas tu vida! Yo quiero terminar todo esto Yo quiero terminar esto acá Un año de relación Y me estoy viendo la cara de esto La j*** de mía Te puedes ir Te puedes largar No te quiero ver nunca ¡No me vengas tu f***! ¡No me vengas tu f***! ¿Es mi chat? ¿Es mi chat? ¡Es mi chat! ¡Garraba y está la mierda! ¡Llárgate! 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 Tranquila, dale Ya cálmate ¡Llárgate! ¡Llárgate! ¿Puedes dejarlo regrabar, por favor? Tranquila, no te preocupes Ya no enfoquen hacia acá Ven para acá Volteate, volteate Tranquila, ¿ya? ¿Estás bien? Tranquila, corazón Las cosas pasan por algo, ¿ya? ¿Sí? ¡Llárgate! Tranquila, tranquila No rompas ¡Llárgate, corre, grabar! Ya, ya, tranquilos ¿Ok? Ahí, dale ¿Te gusta el chisme? Tranquila, ya ¿Sí? Tranquila, corazón Tranquila, tranquila Cálmate, por favor ¿Sí? Estoy bien Estoy bien Quiero encontrarlo Y que vea de lo que soy capaz No, dale No vale la pena Tranquila ¿No vale la pena? No, sí Pero tranquila No puedo decirte así Al menos por eso Al lado no Porque lo vas a encontrar Y no queremos eso Queremos que te calmes y estés tranquila ¿Estoy tranquila? ¿Cómo quieres que esté? ¿Cómo quieres que esté? ¿Acaso yo no lo esperaba esto? No Pero tú sabes que cada malas ¿Tú sabes que cada mala situación Siempre es una puerta de oportunidad, ¿cierto? Aparte que no te puede decir porque tu celular Todavía lo tengo ¿Ves? Gracias Te ibas a ir sin tu celular Es que yo no me lo esperaba, era un año de relación Y yo confiando en él Creyendo que me era fiel y todo eso Confiando en él, que es amiga de la farmacia Que es buena gente Tenía sospechas, yo estoy seguro de que tú sospechabas algo No, este, de verdad Creo que recién él empezaba a salir Porque incluso el otro día me lo presentó en su cumpleaños Me dijo que era su amiga de confianza Su mejor amigo, qué sé yo, pero Dale Sí, de verdad que Dale, corazón, tranquila, que te acompañe yo Acompáñale, acompáñale Tranquila, vale ¡Qué lindo! Saludos, hermano ¡Ay, qué lindo! ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Ay, dónde? ¿Qué pasó, güey? Es palteada, no le gusta Hermano, creo que No, yo creo que no eres el firme Por eso no se muestra ¿Cómo es? ¿Qué pasó? ¿Es Carlos Ponce? Carlos Carlos Martos, en realidad De Ponce Producciones Pensé que todas eran familias No, 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 en realidad no Pero te pude explicar Pero, pero Él es de los videos De Exponiendo Infieles ¿No los has visto? ¿No me has visto? Bienvenido, hermano Me presento Pinky Show Carlos Martos De Exponiendo Infieles ¿Qué opinas? ¿Tienes? ¿Te da miedo? No ¿No? ¿No? Yo reviso celulares Para ver si son Obvio ¿Jugamos o qué? Sí, claro Creo que son 50 salves No, sí Ya subió ¿Tú has visto los videos antiguos, no? Sí ¿Ha visto los videos? Mira, no, no, no No, no me sigues mucho Ya me di cuenta Sí, o sea, hace un tiempo Hace un tiempo Está bien, está bien Y ahora damos 100 soles Antes, sí, sí Y antes Antes le daba a después Si es que se peleaban No les daba Ahora les doy antes Oh, de verdad Se copió mi casaca ¿No, hermano? ¿Qué fue? Ya tengo más que ir ¿Ah? A mí me cae mejor A mí me cae Me cae mejor, dice Ahí la gente Por favor, en los comentarios ¿A quién le cae mejor? ¿A él o a mí? ¿A él o a mí? ¿A él? ¿Cómo que? ¿Qué pasa, hermano? Hermano, está nervioso mi causa ¿Por qué tan nervioso, brother? ¿Hace frío? ¿No abriga tu casaca? Ah, entonces la mía es mejor Y me cae mejor Porque la mía se abriga La de él no Chicos El día de hoy Yo estoy buscando gente fiel Ustedes parecen ser una pareja fiel Qué bonito el detalle, ¿eh? Siempre es bonito el detalle De un hombre y de una dama Sí Siempre recordarle a su mujer A su novia Que la quieres mucho Que todos los días Tienes que conquistarla Porque esa es la idea No es que solamente la conquistas La tienes y ya te olvidas De seguir conquistándola A diario No, es a diario Dicen por ahí Que hombre no es aquel Que tiene muchas mujeres Hombre es aquel Que puede enamorar Una sola mujer Durante todos los días De su vida Ese Ese es un verdadero hombre Tú eres infiel desgraciado de miércoles ¿Quieres que te encuentre? ¿Cómo te encontró la pobre muchacha? ¿Por qué te pidió el divorcio? De 30 Ay, ay, ay Muy bien No, pero ¿por qué te quiere decir? No sé si es igual que él Mira Los infieles son como él Pero ¿Qué pasa si los dos? Así como Hype El de acá Hype Así usan gorra Se pone su mascarilla hasta acá Y encima pobre la chica Tiene el nombre de mi madre todavía María, ¿no? ¿María, no? La engañaste Mal Tiene el nombre de mi madre Me duele Pobre esa chica Se tiene que largar hasta del país Por tu culpa Ok, listo Chicos 100 soles cada uno Para revisarles el celular Pero si los dos somos fieles Normal Si los dos son fieles No hay ningún problema No les voy a pedir Que me devuelvan el dinero Les doy sus celulares Y se van Adicional a eso Si los dos son fieles Les voy a regalar una billetera Una billetera De nuestro patrocinador principal John Ponce Les voy a dar una billetera No, es una nada más Por ahora es una Tampoco, por favor No pidan mucho, por favor, mamita No hay tanto todavía Presupuesto, pesija Les regalo esta billetera 100% cuero original De nuestro patrocinador John Ponce Ahí está Una billetera valorizada En 169 soles Precio de mercado Pero como me lo ha dado A mí me ha dicho Regálale a los fieles Si los dos son fieles Esta billetera de varón Te la regalo a ti Tú ves si se la regalas A él, a tu hermano A tu papá O al hombre que tú quieras De acuerdo Al que sea más importante En tu vida Se lo das Ok Ten la billetera Gracias a nuestro patrocinador Y auspiciador principal John Ponce Ya saben Lo encuentran en www.johnponce.com.pe O también en Facebook Como John Ponce Buena, ese de ahí me gusta El que nada debe Nada teme Nada teme Perfecto, mi amor Tú debes algo, creo, ¿no? No De repente tienes deudas, pues Pero, güey, pero No, tú ya sabes Préstame dinero Préstame dinero, güey Préstame dinero, güey Préstame dinero, carnal Mira, es plata de verdad Revisen que sea de verdad, ¿ah? Toma Eh, mira, dinero No quiere, taque la piensa Dale, por favor A ver Yo tengo que darle en su mano Brother Oja Oja Te digo, pero Todo esto O sea, tú sabes Como comerse con mis patas O sea, yo tengo grupos con mis patas O sea, hablan O sea, lisura O cosas Así O O O Ella sabe cómo Ella sabe cómo sabe O O O No, pero o sea Yo te conozco Yo sé cómo hablas con tus amigos Normal Obviamente Las conversaciones Que Por ejemplo Tengan algo Que ver con amistad Con amigos No me importa Yo busco infidelidad Yo sé cómo llegar a eso Pero yo sé cómo te hablas con tus amigos Lo sé que es normal No pasa nada Toma Mira, quizás yo les tiramos Excelente Ya Tenemos la mitad del juego por acá Ahora falta, por favor Ya, ya Ya, ya Dame Vamos 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 Ay Quién es el tóxico O la tóxica Que lo ha puesto Sí No Se me ha caído Varias veces Ah, ella no ha sido No Sí Ok, vale, vale, vale Perfecto Muy bien O sea, tú no eres tóxica No O bueno, a ese extremo de reventar celulares No No me ha dado motivos hasta ahorita La verdad Si te da motivos Ay, sí le he reventado todo El celular, el celular Oh, no Yo pensé otra cosa Y ahí voy a poner Ahí póngame la canción Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no El celular, claro Muy bien ¿Cuánto tiempo de relación ya tienen, chicos? Un año Un año Sí Exacto Que han cumplido hoy su aniversario No, ya que una semana cumplimos Ah, van a cumplir recién un año Ah, chévere, chévere Muy bien, ¿cómo se ha portado en todo este daño a mi causa? Bueno, es que recién tuvimos un pequeño problema, pero Oh, solucionable Y solucionable No fue de infidelidad No, no, de infidelidad no No hemos tenido problemas de esos ahorita No te ha dado motivo ¿Tú no le revisas el celular a él o sí? No, porque cada uno respeta su espacio Cada quien con su espacio Ok, esto de acá hoy, por ejemplo, no es ningún tipo de invasión a la privacidad Porque es parte de un juego para ver su fidelidad Como dice el dicho, quien no la debe, no la teme, ¿no? Claro, como dice el juego Ya sabes En casa no es bueno desconfiar Porque créeme, si desconfías, siempre lo voy a decir Si desconfías de la persona con la que duermes al lado Créeme que tu relación ya no sirve ¿Para qué estás ahí? Obviamente, no puedes desconfiar Ahora, si pasas este juego Y después de este juego No hay absolutamente nada Esto de acá va a estar más unido Pero si encuentran algo Se van a dar cuenta Que la persona en la que confiaban No era la correcta Y se corta ¿Sí o no? Claro, todo tiene su miedo Listo, muy bien Muy bien, chicos Ahora sí, hoy día ando medio filósofo Filosofando con Pinky Se me han salido todas hoy día Yo me voy a poner al medio Yo me pongo al medio Sí, para poder revisarles bien Pues obviamente, ahí está Muy bien Hermano, ven acá, por favor No te vayas, güey Se quiere ir, mi causa No, no 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 Hermano, te va a ver la otra de casualidad No, no No hay otra ¿No hay otra? Oye, hermano, está súper nervioso De verdad Parece cuando los niñitos hacen algo Y hacen una travesura Y mamá les dice algo Y ellos no dicen no Pero tampoco dicen sí Ya, hoy día está travieso, mi amigo Confío en él Confías en él Confío en él Perfecto, muy bien Yo, por otras cosas Tengo que llegar a casa O de repente son las cámaras Lo que te ponen así Sí, un poco Cuéntame, ¿cómo se conocieron, por favor? Ah, ya Por la pandemia Empezamos a hablar por Una clase que tenemos en común Que es estadística De la universidad Por Zoom nos conocimos Y ya él me habló primero Ah, te habló primero La iniciativa Ah, dio la iniciativa a mi causa Pero tú sabes que Así como dio la iniciativa contigo Podría dar la iniciativa con varias, ¿no? Confío en él Tú sabes que No, no Tú sabes Bueno, yo voy a decir algo Tú sabes que Así como te tiró maicito También le ha tirado maicito a otras Confío en él Mi confianza está 100% en él Ok ¿Quieres creer que eres solamente tú? No, creo que soy yo Ah, crees No Yo sé que soy yo Solamente yo ¿Es cierto lo que ella dice? ¿O vas a defraudar su palabra? No, ella sabe Nosotros nos llevamos bien Claro Más vale que no mientas Porque voy a revisar tu celar No, ya sé Hemos siempre Como toda pareja Tiene sus momentos difíciles Ok, pero no de infidelidad No, o sea Tenemos cosas, ¿no? Como siempre Ok, vamos a revisar Estamos bien, estamos bien Muy bien, vamos a revisar entonces tu celular Ok Ok, es mi madre que me está llamando No sé qué quiere Discúlpeme, nunca contesto en vivo Pero Madre, estoy en vivo y estoy grabando Te llamo luego Dale, madre Es mi mamá, discúlpeme A mi mamá le voy a contestar así Esté haciendo el amor Sí, discúlpeme Es mi mamá Es la persona más importante en mi vida Y su llamada no puede ser Rechazado Así que lo siento Apérense por favor un poquito ¿De quién es este teléfono? Tuyo Coincidencias de la vida Voy a revisar el tuyo primero entonces Vamos a comenzar contigo Uy, me aparece de frente Whatsapp Debe ser por algo, ¿no? No sé, o estabas borrando Estaba borrando en tu cara No, no lo he visto Yo estaba también con mi teléfono Ah, estabas con tu teléfono Has estado borrando también No, no Tampoco voy a estar borrando Bueno Hermano, ¿tú tienes flaca? ¿No tienes flaca? Claro No, porque si tienes flaca Lo que tienes en la cabeza Es premolitorio Es que ya tiene los cachos Mira Ahí están los cachitos ya Bien, hermano Bien Si no tienes flaca Está bien, hermano Eres un toro Pero si tienes flaca Eres cachudo Es una de dos Vamos a ver Primero Chicos Antes de hacer una revisión importante Vamos a revisar, hermano ¿A quién le dice amor ella? ¿Ya? No, no, no No puede ser a todo Ok ¿Quién es gordo? ¿A cuál es de dónde casaca? Es él ¿Segura que es él? Porque parezco yo, ¿ah? Es él Es él, ok Ahí le dice, mira Le dice amor A gordo Puro gordo Vamos a ver Gordo, gordo, gordo 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 Ok Ah, ok Están hablando de amor con tu amiga Con Sara Ok Ya ves, Sarita No todo en la vida es amor Cuando entra por la puerta El amor sale por la ventana Estás dando consejos de amor ¿Está mal tu amiga? Sí Ay, qué lindo Allá es la frase de Teresa Cuando el hambre entra por la puerta El amor sale por la ventana Ah, la miércoles Ok, bueno, bueno Pensé que, no sé Había algo más por ahí Magia Ok, esto es un grupo de amigas Supongo, ¿no? Ok, ok Antes un grupal de ventas Que tenía Ah, ok, dale Y era nuestro grupo de ventas Ah, ok, dale, dale Solo son ventas, nada más Con amor y una pizca de orden Ah, ok, dale No hay nada Ok, pero todo le dice amor a gordo Más que todo Todo es a gordo Entonces Vamos a ver a quién le dice bebé Bebé Ok, otra vez gordo Es un gordo bebé Ok Ok Ok, no hay nada más Le dices a tu amiga también, bebé Bebé, gracias Te extraño Ya sabe Vuelve a clases Ok, dale ¿Estás estudiando todavía? Sí Perfecto ¿Tú también? Sí ¿Solamente estudias o trabajas? Trabajo ¿Trabajas también? Sí ¿En qué chambias? También Este, administro Administro La tienda de mi papá ¿Ah? Administro la tienda de mi papá Ah, ok, bien Chambias para tu viejo Sí, chambias Ah, sabes que ese es explotar No hay pago La familia La familia Son los únicos Los viejos Por eso yo tengo dos hijos hombres Uh, lo voy a explotar Todo lo que me están haciendo gastar Muy bien No le pagan, pero ¿No le pagan? No le pagan O sea, trabajas gratis No, así me pagan Pero Un poco, ¿no? Ok Ya te dieron la vida Tú cóbrale a tu viejo ¡Te di la vida! ¡Te traje al mundo! Ya, no le puedes reclamar ¡Por mí estás acá! Ya estoy ensayando Cómo decirle a mi hijo Cuando me diga algo No, mentira Ok, vamos a ver ¿Tienes algún nombre sospechoso Para buscar? Porque ya puse bebé y amor Y solamente te lo hice a ti Y a unas cuantas amigas Eh, ¿qué palabras me sugieren muchachos? Chiquita Chiquita A ver, vamos a ver No, chiquito ¿A quién le dice chiquito? A ver, vamos a ver Ah, ok Con María dice Es chiquito Supongo que hablan de quién Ah, a ver No, no Ah, ya Ah, ya Ay, ya No, no hay nada No hay nada Chiquito Otra cosa Nada sospechoso Vamos a buscar la palabra Hotel Sí, 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 sí Muy bien Ok, confirmamos Que la señorita No tiene nada En WhatsApp Ok, es fiel Es fiel En WhatsApp Ok, vamos a ver Mensaje de texto Ok, Vitel Vitel Ok, de verdad No hay nada Sí, en serio No soy fácil de olvidar, güey No Si no, pregúntale a mi ex Y si me quieren olvidar Solo por si acaso Dejé uno de este tamaño Que se parece a mí Solo por si acaso Entonces, y él se encarga De hacer todo Es una mini Mini yo, nada más Entonces Muy bien Ahora sí Es fiel Es fiel Y la gente comparte La transmisión en vivo Compartan ¿Cuántos somos, amigo? 23 Compartan La transmisión Cosa, dile que compartan Que eres fiel Compartan la transmisión ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Dile, compartan, chicos Soy fiel Para demostrar Cómo es la fidelidad Que compartan, chicos Mi amor Dile, compartan Todos los fieles Compartan todos los fieles Como yo, pues ¿Qué tan fácil es decirlo? Mira Él no quiere decir Que es fiel Algo tiene Algo tienes, güey Ok ¿Cuál es tu clave? No, no A ver, ponla ahí Yo tengo buena memoria Así que Ponla, por favor Ok Vamos a ver Son seis dígitos, ¿no? Ok, dale, dale No te preocupes Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Su celular Está bien bonito Y las aplicaciones Están ordenaditas Ahí para revisar Mira Messenger, Whatsapp Instagram y TikTok ¿A dónde me voy primero? ¿Ustedes me mandan, ah? Ok, Chepi Chepi, 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 Chepi Ya, Chepi Ok Como el de ella Casualmente Comenzamos en Whatsapp Hay que ser justos Y de él También comencemos Por Whatsapp ¿Sí o no? Ok Vamos a ver ¿A quién le dice amor? Déjame imaginar ¿Bombón es ella? Ok Qué guapa, ¿eh? Ah, guapa Ahora Vamos a ver ¿A quién le dice amor? Ok Todos son bombón Con corazoncito Bombón, bombón Y Fiorella ¿Quién es Fiorella? Ahí está lo raro Mira Bombón, bombón Y una Fiorella Que le dice amor ¿Quién es? Vamos a ver Es un chat antigo Ah ¿Por qué le dice Es un chat antigo No, no es antigo Es desde hace una semana Prox ¿Cómo va a ser? Vamos a leer Vamos a leer Es antigo No me quites No me vayas Es antigo La razón de sus nervios Encontramos Mira Y es un contacto Que está bloqueado ¿Por qué está bloqueado? ¿Por qué está bloqueado? Desbloquea la vez Es la flaca de mi pata Ok Vamos a desbloquear A la flaca de tu pata Le hablas así No, es que es chato A la flaca de tu pata Le hablas así No, es que es chato No, es que es chato Amor Amor Es que es el chato ¿Eres tú o quién es? No, es la flaca de mi pata ¿Y a quién está hablando por acá? ¿Tú o él? ¿De quién? ¿Quién? Chato Chato tiene celular El chato pereza el teléfono Por eso, ya ¿Pero quién habla? ¿Tú o él? Él Ok, déjame ver La podemos llamar normal a chato No, ¿Para qué le vas a llamar? ¿Le podemos llamar? No, ¿Para qué le vas a llamar? O le llamamos a la flaca Decide tú ¿Le llamamos a chato o le llamamos a ella? No, pero recuerda Te dije chato Chato tiene celular hace dos semanas Y eso es hace una semana ¿Qué tiene? Así es Mira lo que dice acá Ella se queja con él Bueno, no sé si seas tú o con el chato Pero dice Amor, me duele el diente Iré al dentista Él le dice Me avisas cómo te fue bebé Capaz te manda a sacarte una flaca Sí, es casi seguro Me duele mucho Dale bebé Mira, mira ¿Qué fecha es? ¿Qué fecha es? A ver, desde hace una semana Y varios días más Ok, no Ese día saliste con ella Ese día saliste con ella Ahí están los mensajes No, hay que hablarle Mira, mira Mira, mira Hay que hablarle en otro lado ¿Dónde vamos a hablar? Estoy viendo acá Deja, deja ¿Qué show? No vas a creer ¿Qué te estoy haciendo yo? ¿Te estoy haciendo show? Es que fácil Mira, de repente Puedo haber hecho a ella de instantes ¿Por qué no se dice ahí? ¿Por qué te dice termina la tuflaca? ¿Por qué te dice termina la tuflaca? No sé No sé ¿Por qué me dice el tiempo? ¿No? ¿Por ella me pediste el tiempo? Te dije que te dije ¿Por ella me pediste el tiempo? Por ella me pediste el tiempo Hombre ¡¿Me vas a hacer caso a ese huevón?! ¡Mira! 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 ¿Qué situación nos está poniendo? ¿Por qué no te quedaste con ella? ¿Por qué volviste? ¿Por qué? ¿Qué situación te está poniendo? ¿Por qué volviste? Mira, ¿por qué volviste? ¿Por qué volviste? Ese no es mi chate, a mí no me eché la culpa. ¡Eh, eh, eh! ¡Pero no! ¡Pero no! Ya, cálmate. Cálmate, cálmate. Cálmate, cálmate. 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 Espera, espera, espera. ¿Va bien? Que se vaya. Ok. Espérate. Se está sintiendo mal, cálmate. Se está sintiendo mal, cálmate. 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 No se vaya. Ok. Hermano, se está sintiendo mal, ¿entiendes? Ok. A ver, tranquila, respira. Dale. Dale, respira, respira. Yo lo di todo por él. Ya, dale, tranquila. Cálmate, no te pongas así porque te vas a poner peor. Dale, tranquila. Yo lo di todo por él. Y todavía es la chica de su facultad. Dale, tranquila. No llores, por favor. Yo dejé todo por él. Yo dejé todo por él. Le presenté a mi familia, le hacía detalles. Cambié, de verdad, yo cambié por él. El fin es justo que me falle así. Ok, dale. Pero no puede sentirte así. Escúchame. Pero, gracias, en serio. Había vuelto, justamente, hace una semana a decirme para volver. Y ya entiendo por qué me terminó, porque quería estar con ella. Ok. Lo siento mucho, en serio. Gracias, gracias. Dale, tú sospechabas algo, ¿cierto? Sí, porque me terminó de la noche a la mañana. Me terminó de la noche a la mañana y me dijo, hay que darnos un tiempo. Y a mí me parecía raro porque estábamos bien. Tú has leído todo. No ha sido necesario que yo lea. Tú lo has leído todo. Tenía sospechas. Te sonó mucho el nombre de Fiorella cuando ingresé, ¿cierto? Es la compañera de su clase. Ok. Igual corazón, mira, recuerda esto, no has perdido. Por el contrario, estás ganando la oportunidad de poder hacer tu vida con alguien que sí merezco estar a tu lado. Gracias. No llores. Las cosas pasan por algo, ¿va? Tranquila. Y nada. Va. Tranquila. ¿Sí? Gracias. Te digo que te acompañen para que salgas, ¿eh? Por favor. Jaime. Ayúdala, por favor, y acompáñala. Tranquila, amigo, no vale la pena. No vale la pena.